Que no batallaba nada, que estaba normal de quitar la llanta y se la llevara rodando por la carretera unos 50 o 60 metros y llegaba donde estaba una vulca y no, ya llegó, no, me de volar de la vulca en esa hora, luego luego se la montó y la arregló y todo, la puso a sentar pues sí, pero para cuando llegó al trailer, ya el trailer estaba embancado en un tronco le habían robado el gato, le robaron el gato y se lo embancaron en un tronco no fui a donde quiso poner la llantona, ya no quedaba porque estaban los vieslones más abajo y en la torre, ya en eso pasó un matrimonio así, pues de los que se ven como dice mamá se miraban como ricachones, dijo oiga, en algo que le puedan nos ayudar no, pues en lo que me pudieran ayudar, es que me prestaron un gatón, como el que me acaban de robar dijo me acaban de robar un gatón bruto, este, y pues, ahora no puedo dijo oiga, dijo, pues mire, dijo, de allá donde le arreglaron la llanta, en la vulca dijo, más delantito, dijo, está rutilita, está rutilita dijo, y esa señora, dijo, este, es curandera, dijo, y echa las cartas dijo, y esa señora, dijo, le dicen quién le robó a su gato y no, pues el pelado no, muy creyente, como quiera fue y la vio dijo, oiga, dijo, me dijeron que usted me podía hacer el favor de decirme quién me robó, este, mi gato y dijo, sí, como no, dijo, mire, dijo, échale uno de 500 a esta anforita enrolle uno de 500 y échelo en esta anforita, dijo y ahorita que lo eche, dijo, yo echo las cartas y le digo quién le robó a su gato no, está bueno, sacó de la billetera uno de 500 y lo hizo como cigarrito y lo metió así en anforita y cayó a la pancita donde había más villas y ahora sí ya se metió ahí a un jacalito y empezó a echar las cartas le ponía así la mujer bien pensativa, y echando las cartas así media pensativa dijo, oiga, dijo, este, irás a ver, o no irás a ver, oiga, porque pues ando deprisa, dijo y pues a ver cómo le hago allá, dijo, tengo el traile tirado dijo, no, oiga, dijo, es que fíjese que con la novedad, dijo, que su gato no se lo robaron dijo, este, su gato fue envenenado no, pero fue la chica, dijo, ya más al lado no puedo andar, dijo me taparon, rato y a mí me chica el gato, entonces la viejita todavía media enojada, media enojada, bien repelona dijo, oiga, dijo, pues, usted tomó la culpa, dijo, cuando llegó, dijo, no me dijo de qué clase gato, jajaja, que dijo, jajaja, usted tiene la culpa, gato, ya, no me dejó de taparlo bien digo, me dejó de tapar para decirme que el gato, jajaja, que dice, no me dejó de tapar para